mira qué receta de carne más alucinante lomo a la naranja esta salsa es espectacular lo vamos a hacer en olla a presión de una manera súper sencilla mirar aquí tengo el lomo cabecero a mí es la parte que más me gusta porque tiene bien de grasa pero si lo prefieres puedes usar lomo de cinta aunque para mí es un poquito más jasco si consigues el lomo de dos colores mejor con este lomo lo que he hecho ha sido ponerlo dos horas en salmuera simplemente tenéis que coger un litro de agua poner 60 gramos de sal remover para que se disuelva bien y cubrir la carne lo dejaremos reposar así dos horas en la nevera ahora también lo vamos a salpimentar por fuera un poquito de sal por todas las partes y pimienta negra como siempre recién molida esto ya al gusto y si no os gusta pues no le pongáis vale tenemos la olla en el fuego un buen chorroco de aceite de oliva virgen extra y ahora vamos a dorar la carne no la vamos a cocinar simplemente quiero que coja color darme unos minutos y seguimos fijaros ya tenemos la carne bien doradita la vamos a reservar y pintaca que tiene cebolla cortada bien pequeña adentro mirar que vamos a desglasar todo eso del fondo esto nos aportará mucho más sabor vamos a cocinarla hasta que esté algo pochada un par de minutos y seguimos ya tenemos la cebolla pochada añadimos un poquito de sal así añadimos 100 mililitros de vino blanco en este caso verdejo pon el que más te guste dentro vamos a darle un hervor para que pierda parte del alcohol esto es cuestión también de dos minutos ahora ponemos el lomo 250 mililitros de zumo de naranja recién exprimido lo que vienen a ser dos naranjas dentro opcional peladura de naranja si te gusta le pones y la cantidad que quieras un poquito azúcar 30 gramos otra opción válida muy buena es mermelada de naranja y si os gusta amarga genial adentro y por último 50 mililitros de agua adentro ponemos la tapa de nuestra super olla ya está bien cerrada subo un poquito el fuego y cuando esta válvula llegue al 2 lo que haréis será bajar el fuego prácticamente al mínimo luego ya simplemente tienes que regular para que se mantenga esa línea siempre visible esta es una olla súper rápida y encima no tiene nada de evaporación por eso se cocina con muy poquito caldo si tienes una olla presión diferente igual tienes que cocinar con más caldo y con otros tiempos diferentes lo dicho cocinamos el lomo al nivel 2 y luego os digo el tiempo que ha estado seguimos con la receta han pasado 30 minutos apago el fuego que prácticamente ha estado al mínimo todo el rato y retiro ahora tenemos que despresurizar y en este pepino de olla es súper fácil porque el vapor se va hacia abajo le damos allí y ningún problema las ollas actuales son totalmente seguras simplemente tienes que saber cómo funcionan y cómo utilizarla no hacer el animal nunca hay que abrir una olla hasta que no ha salido totalmente el vapor no hay que hacer nada de fuerza para abrir una olla a presión mirar aún queda un poquito de vapor seguimos dando la válvula y hasta abajo pues ahora abrimos comprobamos el punto de la carne está muy tierna esto se lo hubiéramos hecho en filetes se cocinaría mucho antes pero para mí queda más jugosa así retiramos la carne con cuidadín y ahora vamos a acabar el caldo le ponemos unos piñones que hemos tostado mientras cociamos la carne adentro dátiles también podríais usar pasas adentro tengo aquí 50 mililitros de agua una cucharada de maicena almidón de maíz disolvemos bien y adentro ahora simplemente tenemos que hervir y espesar es cuestión de unos minutos dejarla al punto que os guste darme ese tiempo y os presento este platazo mientras vamos cortando la carne mirar qué pintica más buena que tiene ya tenemos al punto la salsa esta es la textura que me gusta ahora podríamos coger los filetes de carne y meterlos aquí pero yo os lo voy a presentar en un plato unos trocitos de carne y nuestra súper salsa de naranja mirar qué pintica adornamos con una naranja y familia esto lo tenemos listo para comer cortamos un poquito esto está que se deshace y esto familia va por vosotros que aproveche guau buenísimo me encanta esta salsa de naranja qué buena una receta súper sencilla fácil y sabrosa se la dedicó a mi amiga merce una flipada de la cocina que maneja las ollas a presión y esta receta como nadie hace poquito nos pasó una muy similar en el grupo de telegram si te quieres unir al grupo de los flipados de la cocina te dejo el enlace en la descripción del vídeo totalmente gratis si os ha gustado esta receta de la ley suscribiros compartir que me ayudáis un montón y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego